Si tú la vieras como ella camina con su tumbao' Las nalgas van del agua al lado El VIP de ella de baby explotao' Eh, todo el mundo lo sabe La nena usa role no cartier Si no es provocativa pa' la calle no sale Anda suelta en las redes porque se dejó de aquel This is the remix Viviendo la película Todas las babies perriendo en la pared Nos entendemos, estamos en la misma nota Vamos a fumar, yo traje la que arrebata Mi cuerpo no se abasta Si estamos en la película Todas las babies perriendo en la pared Nos entendemos, estamos en la misma nota Vamos a fumar, yo traje la que arrebata Mi cuerpo no se abasta La gente mira cuando nos ve llegar en alta De la noche somos el poder Pasturando y la cuenta Vamos a explotar trago en mano La noche está pa' Arrebatado con la Y-Wagon de corta Un piquete que nadie me soporta Hoy estoy crecido siempre ando en alta Con las prendas, la combi, la torta Ella no me llama y no la llamo Pero si nos encontramos En una esquina vamos y nos matamos Es verdad que no la quiero Aunque yo le diga en la cama te amo Ya me vieron en la disco que el DJ no me menciona Las botellas apagadas no se encojone V.I.P. lo quiero lejos pero vete estos cabrones Que no le meten como se supone estoy Fumando FTA como si tuvieran calma El combo, las putas y las almas Es que pa' nosotros esta mierda es normal Viviendo en la película Las baby perreando en la pared Nos entendemos, estamos en la misma nota Vamos a fumar, tengo a verla que arrebata Mi bicho no se agota La gente mira cuando nos ve llegar en alta En la noche somos el poder Posturando y la cuenta vamos a explotar Trago en mano, la noche esta pa' jodelo y cobré Voy a llegar a la disco y nadie nos va a ver Con la mascara y la Jordan 3 Yo no insisto en que tengo que beber Pero voy a pedir 10 botellas y ni las voy a abrir La película en 100, hoy me la voy a vivir Mirando mal a todo el mundo pa' sobresalir Si fumar me mata, hoy me voy a morir Yo traje lightel y bareto pa' prender Pa' estar en otro lugar, quiero que nos puedan ver Trago una regular porque estoy en otro nivel Nadie nos va a tocar vestido de blanco papel Prendas para brillar, el DJ que me va a poner Que yo quiero perre con las baby en la pared Normal que quieren que me la lleve Y así es difícil llegar, pero el party le lleve Pero van a tocar y el seón por lo choque Llegamos en el X5, G5 Le mete mi foreign, se lo recoge trinco Ella me dice y le indico Que con tantas prendas parezco que tráfico Pero se la aplico, los feelings van corriendo También la gendo, la nota va subiendo De ese moño y prendo, burlao Todos los míos andan arma'o Baby, eso va pa' dentro con el cover chambia'o Sácalo de fiera, santa bandolera Cótica y diabólica, parece rockera Tú te ves exótica como un panamera Ella le da a Cristina, Inés Aguilera Sube, baja, te voy a dar ventaja Yo quiero probarle ese culito nueve caja Bien, eso es tintasto Cuando yo choco contigo siento el impacto Viviendo las películas Todas las baby peleando en la pared Nos entendemos, estamos en la misma nota Vamos a fumar, yo traje la que rebata Mi cuerpo no se agota La gente mira cuando nos ve llegar en alta De la noche somos el poder Posturando y la cuenta vamos a explotar Trago en mano, la noche está pa' joder Juanca, this is the remix, Alejo Alejo baby, oye baby Si te gusta la película dale pa' acá Que nosotros ya tenemos prendida Tu sábado te va a hacer Hebreo el tres en uno en los controles De la movie baby, fue la discoteca Si tú la hubieras como ella camina Con su tumbao' Las nalgas van del agua al lado El VIP de ella de baby explota' Eh, todo el mundo lo sabe La nena usa role no cartier Si no es provocativa pa' la calle no sale Anda suelta en las redes porque se dejó de aquel This is the remix Viviendo las películas Todas las baby peleando en la pared Nos entendemos, estamos en la misma nota Vamos a fumar, yo traje la que rebata Mi cuerpo no se abata Si estamos en la película Todas las baby peleando en la pared Nos entendemos, estamos en la misma nota Vamos a fumar, yo traje la que rebata Mi cuerpo no se abata La gente mira cuando nos ve llegar en alta De la noche somos el poder Posturando y la cuenta Vamos a explotar trago en mano La noche está pa' joder Arrebató con la Y-Wagon de corta Un piquete que nadie me soporta Hoy estoy crecido siempre ando en alta Con las prendas, la combi y la torta Ella no me llama y no la llamo Pero si nos encontramos En una esquina vamos y nos matamos Es verdad que no la quiero Aunque yo le diga en la cama te amo Ya me vieron en la disco que el DJ no me mencionó Las botellas apagadas, no se encojonen BJP lo quiero lejos, pero esto estos cabrones Que no le meten como se supone estoy Fumando FTA como si tuvieran calma El combo, las putas y las armas Es que pa' nosotros esta mierda es normal Viviendo en la película Las baby perreando en la pared Nos entendemos, estamos en la misma nota Vamos a fumar, tengo velas que arrebatamos Mi bicho no se agota La gente mira cuando nos ve llegar en alta De la noche somos el poder Posturando y la cuenta Vamos a explotar trago en mano La noche está pa' joder Hoy cobré Voy a llegar A la disco Y nadie nos va a ver Con la mascarilla Yo en la 3 Yo no insisto en que tengo que beber Pero va a pedir 10 botellas y ni las voy a abrir La película es 100 Hoy me la voy a vivir Mirándome a la to' el mundo pa' sobresalir Si fumar me mata hoy me voy a morir Yo traje lighter y varetas pa' aprender Pa' estar en otro lugar Quiero que nos puedan ver Traje una regular Porque estoy en otro nivel Nadie nos va a tocar vestido de blanco papel Prendas para brillar El DJ que me va a poner Que yo quiero perre' con las babies en la pared Normal que quieren que me las lleve Y así es difícil llegar pero el party le lleve Pero van a tocar y ese joder lo choqué Llegamo' el X5 G5 Le metes mi porrense lo recoge trinco Ella me dice y le indico Que con tantas prendas parezco que tráfico Pero se la aplico Los phillips van corriendo También la gendo la nota va subiendo De ese moño y prendo burlao' T'os los míos andan almao' Baby eso va pa' adentro con el cover chambiao' Sácalo de fiera Sata bandolera Cótica y diabólica Parece rockera Tú te ves exótica Como un panamera Ella le da a Cristina Inés Aguilera Sube, baja Te voy a dar ventaja Yo quiero probarle ese culito nueve caja' Bien Eso este intacto Cuando yo choco contigo siento el impacto Viviendo la película Toda la baby perreando en la pared Nos entendemos, estamos en la misma nota Vamos a fumar, yo traje la que arrebatan Mi cuerpo no se agota La gente mira cuando nos ve llegar en alta De la noche somos el poder Posturando y la cuenta vamos a explotar Trago en mano, la noche está pa' joder Juanca This is the remix Alejo Alejo baby Oye baby Si te gusta la película dale pa' acá Que nosotros ya tenemos prendida Tu sábado te va a hacer Jejeje Hebre el tres en uno en los controles De la movie baby Full discoteca Si tú la viera como ella camina Con su tumbao' Las nalgas van del agua al lado El VIP de ella de baby explota' Eh Todo el mundo lo sabe La nena usa role no cartier Si no es provocativa pa' la calle no sale Anda suelta en las redes porque se dejó de aquel Este es el remix Viviendo la película Todas las babies perriendo en la pared Nos entendemos, estamos en la misma nota Vamos a fumar, yo traje la que rebata Mi cuerpo no se agota Si estamos en la película Todas las babies perriendo en la pared Nos entendemos, estamos en la misma nota Vamos a fumar, yo traje la que rebata Mi cuerpo no se agota La gente mira cuando nos ve llegar en alta De la noche somos el poder Posturando y la cuenta Vamos a explotar trago en mano La noche está pa' Me arrebató con la G-Wagon de corta Un piquete que nadie me soporta Hoy estoy crecido siempre ando en alta Con las prendas, la combi y la torta Ella no me llama y no la llamo Pero si nos encontramos En una esquina vamos y nos matamos Es verdad que no la quiero Aunque yo le diga en la cama te amo Ya me vieron en la disco que el DJ no me mencione Las botellas apagadas no se encojonen B.J.P. lo quiero lejos pero vete a estos cabrones Que no le meten como se supone estoy Fumando FTA como si tuvieran calma El combo, las putas y las almas Es que pa' nosotros esta mierda es normal Viviendo en la película Las baby perreando en la pared Nos entendemos, estamos en la misma nota Vamos a fumar, tengo a verla que arrebatamos Mi bicho no se agota La gente mira cuando nos ve llegar en alta En la noche somos el poder Posturando en la cuenta vamos a explotar trago en mano La noche está pa' jodelo y cobre Voy a llegar a la disco y nadie nos va a ver Con la mascara y la Jorland 3 Yo no insisto en que tengo que beber Pero va a pedir 10 botellas y ni las voy a abrir La película en 100, hoy me la voy a vivir Mirando mala a todo el mundo pa' sabresalir Si fumar me mata, hoy me voy a morir Yo traje lighter y bareto pa' aprender Pa' estar en otro lugar, quiero que nos puedan ver Traje una regular porque estoy en otro nivel Nadie nos va a tocar vestido de blanco papel Prendas para brillar el DJ que me va a poner Que yo quiero perre' con las babies en la pared Normal que quieren que me las lleve Y así es difícil llegar pero el party le lleve Pero van a tocar y ese hombre lo choqué Llegamos en el X5, G5 Le metes mi foren, se lo recoge trinco Ella me dice y le indico Que con tantas prendas parezco que tráfico Pero se la aplico, los filipan corriendo También la gendo, la nota va subiendo De ese moño y prendo burlao' To' los míos andan almao' Baby, eso va pa' dentro con el cover chambiao' Sácalo de fiera, santa bandolera Cótica y diabólica, parece rockera Tú te ves exótica como un Panamera Ella le da a Cristina, Inés Aguilera Sube, baja, te voy a dar ventaja Yo quiero probarle ese culito nueve caja Bien, eso está intacto Cuando yo choco contigo siento el impacto Viviendo la película Toda la baby peleando en la pared No entendemos, estamos en la misma nota Vamos a fumar, yo traje la que arrebata Mi cuerpo no se abasta La gente mira cuando nos ve llegar en alta De la noche somos el poder Posturando y la cuenta vamos a explotar Tras manos, la noche está pa' joder Niño Juanca This is the remix Gordi Alejo Alejo baby Oye baby Si te gusta la película dale pa' acá Que nosotros la tenemos prendida Tu sábado te va a hacer Hebrel 3 en 1 en los controles Joder la movie baby Fue la discoteca Si tú la viera como ella camina Con su tumbao' Las nalgas van del agua al lado El VIP de ella de baby explota'o Eh, todo el mundo lo sabe La nena usa role no cartier Si no es provocativa pa' la calle no sale Anda suelta en las redes porque se dejó de aquel This is the remix Viviendo la película Todas las babies perreando en la pared Nos entendemos, estamos en la misma nota Vamos a fumar, yo traje la que arrebata Mi cuerpo no se abata Si estamos en la película Todas las babies perreando en la pared Nos entendemos, estamos en la misma nota Vamos a fumar, yo traje la que arrebata Mi cuerpo no se abata La gente mira cuando nos ve llegar en alta De la noche somos el poder Facturando y la cuenta Vamos a explotar trago en mano La noche está pa' Arrebató' con la G-Wagon de corta Un piquete que nadie me soporta Hoy estoy crecido siempre ando en alta Con las prendas, la poma y la torta Ella no me llama y no la llamo Pero si nos encontramos En una esquina vamos y nos matamos Es verdad que no la quiero Aunque yo le diga en la cama te amo Ya me vieron en la disco que el DJ no me mencione Las botellas apagadas no se encojone BJP lo quiero Leo pero vete a estos cabrones Que no le meten como se supone estoy Fumando 58 como si tuvieran calma El combo, las putas y las almas Es que pa' nosotros esta mierda es normal Viviendo en la película Las baby perreando en la pared Nos entendemos, estamos en la misma nota Vamos a fumar, tengo a verla que arrebatá Mi bicho no se agota La gente mira cuando nos ve llegar en alta De la noche somos el poder Posturando y la cuenta vamos a explotar trago en mano La noche está pa' jodelo y cobré Voy a llegar a la disco y nadie nos va a ver Con la mascara y la Jordan 3 Yo no insisto en que tengo que beber Pero va a pedir 10 botellas y ni las voy a abrir La película es 100, hoy me la voy a vivir Mirándome a la todo el mundo pa' sobresalir Si fumar me mata hoy me voy a morir Yo traje lighter y varetas pa' aprender Pa' estar en otro lugar, quiero que nos puedan ver Traje una regular porque estoy en otro nivel Nadie nos va a tocar vestido de blanco papel Prendas para brillar el DJ que me va a poner Que yo quiero perre' con las babies en la pared Normal que quieren que me las lleve Y así es difícil llegar pero el party le lleve Perro van a tocar y este hombre lo choqué Llegamos en el X5, G5 Le mete mi foreign, se lo recoge trinco Ella me dice y le indico Que con tantas prendas parezco que tráfico Pero se la aplico, los feelings van corriendo También la gendo, la nota va subiendo De ese moño y prendo burla'o Todos los míos andan alma'o Baby, eso va pa' dentro con el cover chambia'o Sácalo de fiera, santa bandolera Dos diquis diabólica, pareces rockera Tú te ves exótica como un Panamera Ella le da Cristina, Inés Aguilera Sube, baja, te voy a dar ventaja Yo quiero probarle ese culito, nueve caja Bien, eso estoy intacto Cuando yo choco contigo siento el impacto Viviendo la película Todas las babies pereando en la pared Nos entendemos, estamos en la misma nota Vamos a fumar, yo traje la que arrebata Mi cuerpo no se abasta La gente mira cuando nos ve llegar en alta De la noche somos el poder Posturando y la cuenta vamos a explotar Trago en mano, la noche está pa' joder Niño Juanca This is the red man Gordi Alejo Alejo, baby Oye, baby Si te gusta la película dale pa' acá Que nosotros ya tenemos prendida Tu sábado te va a hacer Hebre el tres en uno en los controles De la movie, baby Fue la discoteca Fue la discoteca Si tú la vieras como ella camina Con su tumbao' Las nalgas van del agua al lado El VIP de ella de baby explota' Todo el mundo lo sabe La nena usa role no cartier Si no es provocativa pa' la calle no sale Anda suelta en las redes porque se dejó de aquel This is the red man Viviendo la película Todas las babies perreando en la pared Nos entendemos, estamos en la misma nota Vamos a fumar, yo traje la que arrebata Mi cuerpo no se abasta Si estamos en la película Todas las babies perreando en la pared Nos entendemos, estamos en la misma nota Vamos a fumar, yo traje la que arrebata Mi cuerpo no se abasta La gente mira cuando nos ve llegar en alta De la noche somos el poder Facturando y la cuenta Vamos a explotar trago en mano La noche está pa' Arrebato' con la G-Wagon de corta Un piquete que nadie me soporta Hoy estoy crecido siempre ando' en alta Con las prendas, la combi, la torta Ella no me llama y no la llamo' Pero si nos encontramos En una esquina vamos y nos matamos Es verdad que no la quiero Aunque yo le diga en la cama te amo' Ya me vieron en la disco que el DJ no me mencione' Las botellas apagas no se encojone' B.J.P. lo quiero lejos pero vete estos cabrones' Que no le meten como se supone estoy Fumando FTA como si tuvieran calma' El combo, las putas y las armas Es que pa' nosotros esta mierda es normal Viviendo en la película Las baby perreando en la pared Nos entendemos, estamos en la misma nota Vamos a fumar, tengo velas que arrebatamos Mi bicho no se agota La gente mira cuando nos ve llegar en alta En la noche somos el poder Posturando y la cuenta vamos a explotar trago en mano La noche esta pa' jodelo y cobre Voy a llegar a la disco y nadie nos va a ver Con la mascara y la Jordan 3 Yo no insisto en que tengo que beber Pero va a pedir diez botellas y ni las voy a abrir La película en cien, hoy me la voy a vivir Mirando mal a to' el mundo pa' sobresalir Si fumar me mata hoy me voy a morir Yo traje lighter y bareto pa' prender Pa' estar en otro lugar, quiero que nos puedan ver Traje una regular porque estoy en otro nivel Nadie nos va a tocar vestido de blanco papel Prendas para brillar el DJ que me va a poner Que yo quiero perre' con las baby en la pared Normal que quieren que me la lleve y así es difícil llegar Pero el party le lleve, perro va a no tocar Y ese hop lo choqué Llegamo' el x5, g5 Le mete mi foreign, se lo recoge trinco Ella me dice y le indico Que con tantas prendas parezco que tráfico Pero se la aplico, los phillips van corriendo También la gendo, la nota va subiendo De ese moño y prendo burlao' Tos los míos andan armao' baby Eso va pa' adentro con el cover chambiao' Sácalo de fiera, santa bandolera Cótica y diabólica, parece rockera Tú te ves exótica como un Panamera Ella le da a Cristina Inés Aguilera Sube, baja, te voy a dar ventaja Yo quiero probarle ese culito nueve caja Bien, esos tintas to' Cuando yo choco contigo siento el impacto Viviendo la película Toda la baby pareando en la pared Nos entendemos, estamos en la misma nota Vamos a fumar, yo traje la que rebata Mi cuerpo no se agota La gente mira cuando nos ve llegar en alta De la noche somos el poder Posturando y la cuenta vamos a explotar Trago en mano, la noche está pa' joder Juanca This is the Remix Alejo Alejo baby Oye baby, si te gusta la película dale pa' acá Que nosotras ya tenemos prendida Tu sábado te va a hacer Hebrel 3 en 1 en los controles De la movie baby Fue la discoteca Fue la discoteca Si tú la viera como ella camina Con su tumbao' Las nalgas van del agua al lado El VIP de ella de baby explota' Eh To' el mundo lo sabe La nena usa role no cartier Si no es provocativa pa' la calle no sale Anda suelta en las redes porque se dejó de aquel This is the Remix Viviendo la película Todas las babies perreando en la pared Nos entendemos, estamos en la misma nota Vamos a fumar, yo traje la que arrebata Mi cuerpo no se abasta Si estamos en la película Todas las babies perreando en la pared Nos entendemos, estamos en la misma nota Vamos a fumar, yo traje la que arrebata Mi cuerpo no se abasta La gente mira cuando nos ve llegar en alta De la noche somos el poder Pasturando y la cuenta Vamos a explotar trago en mano La noche está pa' Arrebato' con la G-Wagon de corta Un piquete que nadie me soporta Hoy estoy crecido' siempre ando' en alta Con las prendas, la goma y la torta Ella no me llama y no la llamó Pero si nos encontramos En una esquina vamos y nos matamos Es verdad que no la quiero Aunque yo le diga en la cama te amo Ya me vieron en la disco que el DJ no me menciona La botella apaga no se encojone' VIP lo quiero lejos pero vete estos cabrones Que no le meten como se supone estoy Fumando FTA como si tuvieran calma El combo, las putas y las almas Es que pa' nosotros esta mierda es normal Viviendo en la película Las baby perreando en la pared Nos entendemos, estamos en la misma nota Vamos a fumar, tengo a verla que arrebatamos Mi bicho no se agota La gente mira cuando nos ve llegar en alta En la noche somos el poder Posturando y la cuenta vamos a explotar trago en mano La noche está pa' jodelo y cobré Voy a llegar a la disco y nadie nos va a ver Con la mascara y la Jordan 3 Yo no insisto en que tengo que beber Pero va a pedir diez botellas y ni las voy a abrir La película es cien, hoy me la voy a vivir Mirando mal a to' el mundo pa' sobresalir Si fumar me mata hoy me voy a morir Yo traje lighter y bareto pa' prender Pa' estar en otro lugar quiero que nos puedan ver Trae una regular porque estoy en otro nivel Nadie nos va a tocar vestido de blanco papel Prendas para brillar el DJ que me va a poner Que yo quiero perre' con las baby en la pared Normal que quieren que me la lleve y así es difícil llegar Pero el party le lleve Perro va a no tocar y ese hop lo choqué Llegamo' el X5 G5 Le mete mi foreign se lo recoge trinco Ella me dice y le indico Que con tantas prendas parezco que tráfico Pero se le aplico los phillips van corriendo También la gendo la nota va subiendo De ese moño y prendo burla'o Baby perreando en la pared Nos entendemos, tamo' en la misma nota Vamos a fumar, yo traje la que rebata Mi cuerpo no se agota La gente mira cuando nos ve llegar en alta De la noche somos el poder Posturando y la cuenta vamos a explotar Trago en mano, la noche está pa' joder Juanca This is the remix Alejo Alejo baby Oye baby, si te gusta la película dale pa' acá Que nosotros ya tenemos prendida, tu sábado te va a hacer Hebrel 3 en 1 en los controles De la movie baby Full discoteca Si tu la viera como ella camina Con su tumbao' Las nalgas van del agua al lado El VIP de ella de baby explota'o Eh, to' el mundo lo sabe La nena usa role no cartier Si no es provocativa pa' la calle no sale Anda suelta en las redes porque se dejó de aquel This is the remix Viviendo la película Todas las babies perreando en la pared Nos entendemos, estamos en la misma nota Vamos a fumar, yo traje la que rebata Mi cuerpo no se agota Si estamos en la película Todas las babies perreando en la pared Nos entendemos, estamos en la misma nota Vamos a fumar, yo traje la que rebata Mi cuerpo no se agota La gente mira cuando nos ve llegar en alta De la noche somos el poder Posturando y la cuenta Vamos a explotar trago en mano La noche está pa' Arrebató'o con la J-Wagon es corta Un piquete que nadie me soporta Hoy estoy crecío' siempre ando' en alta Con las prendas, la combi, la torta Ella no me llama y no la llamó Pero si nos encontramos en una esquina vamos y nos matamos Es verdad que no la quiero Aunque yo le diga en la cama te amo Ya me vieron en la disco que el DJ no me mencione Las botellas apagadas no se encojone B.J.P. lo quiero lejos pero vete estos cabrones Que no le meten como se supone estoy Fumando FTA como si tuvieran calma El combo, las putas y las almas Es que pa' nosotros esta mierda es normal Viviendo en la película La baby perreando en la pared Nos entendemos, estamos en la misma nota Vamos a fumar, tengo a verla que arrebatamos Mi bicho no se agota La gente mira cuando nos ve llegar en alta De la noche somos el poder Posturando y la cuenta vamos a explotar trago en mano La noche está pa' jodelo y cobre Voy a llegar a la disco y nadie nos va a ver Con la mascara y la J-Wagon 3 Yo no insisto en que tengo que beber Pero va a pedir 10 botellas y ni las voy a abrir La película es 100, hoy me la voy a vivir Mirándome a la to' el mundo pa' sabresalir Si fumar me mata hoy me voy a morir Yo traje lighter y barretas pa' aprender Pa' estar en otro lugar, quiero que nos puedan ver Trae una regular porque estoy en otro nivel Nadie nos va a tocar vestido de blanco papel Prendas para brillar el DJ que me va a poner Que yo quiero perre' con las babies en la pared Normal que quieren que me la lleve Y así difícil llegar pero el party le lleve Perro van a tocar y ese hombre lo choqué Llegamos en el X5, G5 Le metes mi foreign, se lo recoge trinco Ella me dice y le indico Que con tantas prendas parezco que tráfico Pero se la aplico, los Phillies van corriendo También la gendo, la nota va subiendo De ese moño y prendo burlao' Tos los míos andan al ma'o' Baby eso va pa' dentro con el cover chambiao' Sácalo de fiera, santa bandolera Cótica y diabólica, parece rockera Tú te ves exótica como un panamera Ella le da Cristina, Ines Aguilera Sube, baja, te voy a dar ventaja Dime Yo quiero probarle ese culito nueve caja Bien, esos tintas to' Cuando yo choco contigo siento el impacto Viviendo la película, toda la baby Perreando en la pared No entendemos, tamo en la misma nota Vamos a fumar, yo traje la que arrebata Mi cuerpo no se abasta La gente mira cuando nos ve llegar en alta De la noche somos el poder Posturando y la cuenta vamos a explotar Otra, hermano, la noche está pa' joder Niño Juanca This is the Remix Alejo Alejo, baby Oye, baby Si te gusta la película, dale pa' acá Que nosotros ya tenemos prendida Tu sábado te va a hacer Hebre el tres en uno en los controles Los de la movie, baby Full discoteca Si tú la vieras como ella camina con su tumbao' Las nalgas van del agua al lado El VIP de ella de baby explota' Eh, todo el mundo lo sabe La nena usa role no cartier Si no es provocativa pa' la calle no sale Anda suelta en las redes porque se dejó de aquel This is the Remix Viviendo la película Toda la vez Nuevo Who Mi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. This is the remix. Gracias. This is the remix. 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 parezco que tráfico, pero se la aplico, los phillips van corriendo, también la agendo, la nota va subiendo, de ese moño y prendo, burlao, todos los míos andan armao, baby eso va pa dentro con el cover chambiao, sacalo de fiera, sata bandolera, gotica y diabólica, parece rockera, tú te ves exótica como un panamera, ella le da a Cristina Inés Aguilera, sube, baja, te voy a dar ventaja, yo quiero probar ese culito nueve caja, bien, esos tintastos, cuando yo choco contigo siento el impacto, viviendo la película, toda la baby pareando en la pared, nos entendemos, estamos en la misma nota, vamos a fumar, yo traje la que arrebata, mi cuerpo no se abasta, la gente mira cuando nos ve llegar en alta, en la noche somos el poder, posturando y la cuenta vamos a explotar trago en mano, la noche está pa joder, Juanca, this is the remix, Alejo, Alejo baby, oye baby, si te gusta la película dale pa acá, que nosotros ya tenemos prendida, tu sábado te va a hacer, jejeje, Hebrel 3 en 1 en los controles, de la movie baby, fue la discoteca, si tu la viera como ella camina, con su tumbao, las nalgas van del agua al lado, el VIP de ella de baby explotao, eh, todo el mundo lo sabe, la nena usa role no cartier, si no es provocativa pa la calle no sale, anda suelta en las redes porque se dejó de aquel, vieja se dejó de aquel. Chica, viviendo la película, todas las babies etriendo en la pared No entendemos, estamos en masih nobody, vamos a fumar yo traje la que arrebata, mi cuerpo no se abasta, si estamos en la película, todas las babies etriendo en la pared No entendemos, estamos en masihos nobody, vamos a fumar yo traje la que arrebata, mi cuerpo no se abasta. La gente mira cuando nos ve llegar en alta De la noche somos el poder Posturando y la cuenta Vamos a explotar trago en mano La noche está pa' poder Arrebató con la G-Wagon de corta Un piquete que nadie me soporta Hoy estoy crecido siempre ando en alta Con las prendas, la combi y la torta Ella no me llama y no la llamo Pero si nos encontramos En una esquina vamos y nos matamos Es verdad que no la quiero Aunque yo le diga en la cama te amo Ya me vieron en la disco que el DJ no me menciona Las botellas apagadas no se encojonen BJP lo quiero lejos pero vete estos cabrones Que no le meten como se supone estoy Fumando FTA como si tuvieran calma El combo, las putas y las almas Es que pa' nosotros esta mierda es normal Viviendo en la película La baby perreando en la pared Nos entendemos, estamos en la misma nota Vamos a fumar, tengo a verla que arrebatamos Mi bicho no se agota La gente mira cuando nos ve llegar en alta En la noche somos el poder Posturando y la cuenta vamos a explotar Trago en mano, la noche esta pa' jodelo y cobre Voy a llegar a la disco y nadie nos va a ver Con la mascarilla yo la entré Yo no insisto en que tengo que beber Pero va a pedir 10 botellas y ni las voy a abrir La película es 100, hoy me la voy a vivir Mirando mala to' el mundo pa' sabresalir Si fumar me mata, hoy me voy a morir Yo traje lighter y barretas pa' aprender Pa' estar en otro lugar, quiero que nos puedan ver Trae una regular porque estoy en otro nivel Nadie nos va a tocar vestido de blanco papel Prendas para brillar, el DJ que me va a poner Que yo quiero perre' con las babies en la pared Normal que quieren que me las lleve Y así es difícil llegar, pero el party le lleve Pero van a tocar y ese hombre lo choqué Llegamos en el X5, G5 Le mete mi foreign, se lo recoge trinco Ella me dice y le indico Que con tantas prendas parezco que tráfico Pero se la aplico, los filipan corriendo También la agendo, la nota va subiendo De ese moño y prendo, burlao To' los míos andan al mao' Baby, eso va pa' adentro con el cover chambiao' Sácalo de fiera, santa bandolera Cótica y diabólica, parece rockera Tú te ves exótica, como un panamera Ella le da a Cristina, Ines Aguilera Sube, baja, te voy a dar ventaja Yo quiero probarle ese culito, nueve caja' Bien, eso está intacto Cuando yo choco contigo, siento el impacto Viviendo la película Toda la baby perreando en la pared No entendemos, estamos en la misma nota Vamos a fumar, yo traje la que arrebata Mi cuerpo no se agota La gente mira cuando nos ve llegar en alta De la noche somos el poder Posturando y la cuenta vamos a explotar Trago hermano, la noche está pa' joder Juanca, this is the remix, Alejo Alejo baby, oye baby Si te gusta la película, dale pa' acá Que nosotros la tenemos prendida Tu sábado te va a hacer Hebre el tres en uno en los controles Hotel la movie baby, full discoteca Si tú la vieras como ella camina Con su tumbao' Las nalgas van del agua al lado El VIP de ella de baby explota' Eh, todo el mundo lo sabe La nena usa rol en un cartier Si no es provocativa pa' la calle no sale Anda suelta en las redes porque se dejó de aquel This is the remix Viviendo la película, todas las baby perreando en la pared Nos entendemos, estamos en la misma nota Vamos a fumar, yo traje la que rebata Mi cuerpo no se agota Si estamos en la película, todas las baby perreando en la pared Nos entendemos, estamos en la misma nota Vamos a fumar, yo traje la que rebata Mi cuerpo no se agota La gente mira cuando nos ve llegar en alta La noche somos el poder, facturando y la cuenta Vamos a explotar trago en mano, la noche está pa' Arrebató con la G-Wagon de corta Un piquete que nadie me soporta Hoy estoy crecido siempre ando en alta Con las prendas, la goma y la torta Ella no me llama y no la llama Pero si nos encontramos En una esquina vamos y nos matamos Es verdad que no la quiero Aunque yo le diga en la cama te amo Ya me vieron en la disco que el DJ no me menciona Las botellas apagan, no se encojonen VIP lo quiero lejos, pero vete a estos cabrones Que no le meten como se supone estoy Fumando 58 como si tuvieran calma El combo, las putas y las almas Es que pa' nosotros esta mierda es normal Viviendo en la película Las baby perreando en la pared Nos entendemos, estamos en la misma nota Vamos a fumar, tengo velas que rebata Mi bicho no se agota La gente mira cuando nos ve llegar en alta De la noche somos el poder Posturando y la cuenta vamos a explotar Trago en mano, la noche esta pa' jodelo y cobre Voy a llegar a la disco y nadie nos va a ver Con la mascara y la Jorland 3 Yo no insisto en que tengo que beber Pero voy a pedir 10 botellas y ni las voy a abrir La película es 100, hoy me la voy a vivir Mirando mal a to'l mundo pa' sobresalir Si fumar me mata, hoy me voy a morir Yo trae lighter y bareto pa' aprender Pa' estar en otro lugar, quiero que nos puedan ver Trae una regular porque estoy en otro nivel Nadie nos va a tocar vestido de blanco papel Prendas para brillar el DJ que me va a poner Que yo quiero perre con las baby en la pared Normal que quieren que me las lleve Y así es difícil llegar pero el party le lleve Pero van a tocar y ese hombre lo choqué Llegamos en el X5, G5 Le mete mi foreign, se lo recoge trinco Ella me dice y le indico Que con tantas prendas parezco que trafico Pero se la aplico, los feelings van corriendo También la gendo, la nota va subiendo De ese moño y prendo burlao Todos los míos andan almao' Baby, eso va pa' adentro con el cover chambiao' Sácalo de fiera, sata bandolera Tó tiki diabólica, parece rockera Tú te ves exótica como un panamera Ella le da a Cristina, Ines Aguilera Sube, baja, te voy a dar ventaja Yo quiero probarle ese culito nueve caja' Bien, eso está intacto Cuando yo choco contigo siento el impacto Viviendo en las películas Todas las baby peleando en la pared Nos entendemos, estamos en la misma nota Vamos a fumar, yo traje la que arrebata Mi cuerpo no se abasta La gente mira cuando nos ve llegar en alta De la noche somos el poder Posturando y la cuenta vamos a explotar Tras manos, la noche está pa' joder Niño Juanca This is the Remix Gordi Alejo Alejo, baby Oye, baby Si te gusta la película, dale pa' acá Que nosotros ya tenemos prendida Que un sábado te va a hacer Hebre el tres en uno en los controles Contela muy baby Fue la discoteca Si tú la vieras como ella camina Con su tumbao Las nalgas van del agua al lado El VIP de ella de baby ha explotao Eh, todo el mundo lo sabe La nena usa role en o cartier Si no es provocativa pa' la calle no sale Anda suelta en las redes porque se dejó de aquel This is the Remix Viviendo la película Todas las baby peleando en la pared No entendemos, estamos en las mismas notas Vamos a fumar, yo traje la que arrebata Mi cuerpo no se abasta Si estamos en la película Si estamos en la película Todas las baby peleando en la pared No entendemos, estamos en la misma notas Vamos a fumar, yo traje la que arrebata Mi cuerpo no se abasta Mi cuerpo no se abasta La gente mira cuando nos ve llegar en alta La noche somos el poder Posturando y la cuenta Vamos a explotar trago en mano La noche está pa' poder Arrebató con la G-Wagon de corta Eh, un piquete que nadie me soporta Hoy estoy crecido siempre ando en alta Con las prendas, la combi, la torta Ella no me llama y no la llamo Pero si nos encontramos En una esquina vamos y nos matamos Es verdad que no la quiero Aunque yo le diga en la cama te amo Ya me vieron en la disco que el DJ no me menciona Las botellas apagadas no se encojone El DJ P lo quiero lejos pero de estos cabrones Que no le meten como se supone estoy Fumando FTA como si tuvieran calma El combo, las putas y las armas Es que pa' nosotros esta mierda es normal Viviendo en la película Las baby perreando en la pared Nos entendemos, estamos en la misma nota Vamos a fumar, tengo velas que arrebatamos Mi bicho no se agota La gente mira cuando nos ve llegar en alta La noche somos el poder Posturando y la cuenta Vamos a explotar trago en mano La noche está pa' joder, hoy cobre Voy a llegar a la disco y nadie nos va a ver Con la mascara y la Jordan 3 Yo no insisto en que tengo que beber Pero voy a pedir 10 botellas y ni las voy a abrir La película es 100, hoy me la voy a vivir Mirando mal a todo el mundo pa' sobresalir Si fumar me mata, hoy me voy a morir Yo trae lighter y barretas pa' aprender Pa' estar en otro lugar, quiero que nos puedan ver Trae una regular porque estoy en otro nivel Nadie nos va a tocar vestido de blanco papel Prendas para brillar el DJ que me va a poner Que yo quiero perre' con las baby en la pared Normal que quieren que me la lleve Y así es difícil llegar pero el party le lleve Pero van a tocar y se rompen los choques Llegamos en el X5, G5 Le mete mi foreign, se lo recoge trinco Ella me dice y le indico Que con tantas prendas parezco que tráfico Pero se la aplico, los phillips van corriendo También la gendo, la nota va subiendo De ese moño y prendo burlao Todos los míos andan armao' Baby, eso va pa' dentro con el cover chambiao' Sácalo de fiera, tanta bandolera Cótica y diabólica, parece rockera Tú te ves exótica como un panamera Ella le da a Cristina Inés Aguilera Sube, baja, te voy a dar ventaja Yo quiero probarle ese culito nueve caja Bien, eso es tintasto Cuando yo choco contigo siento el impacto Viviendo la película Todas las baby pareando en la pared Nos entendemos, estamos en la misma nota Vamos a fumar, yo traje la que rebata Mi cuerpo no se abata La gente mira cuando nos ve llegar en alta De la noche somos el poder Posturando y la cuenta vamos a explotar Trago en mano, la noche está pa' joder Juanca, this is the Remix Alejo Alejo baby Oye baby, si te gusta la película dale pa' acá Que nosotras tenemos prendidas, tu sábado te va a hacer Hebrel 3 en 1 en los controles De la movie baby Fue la discoteca Si tú la vieras como ella camina con su tumbao' Las nalgas van del agua al lado El VIP de ella de baby explota' Eh, to' el mundo lo sabe La nena usa role no cartier Si no es provocativa pa' la calle no sale Anda suelta en las redes porque se dejó de aquel This is the Remix Viviendo la película Todas las baby pareando en la pared Nos entendemos, estamos en las mismas notas Vamos a fumar, yo traje la que arrebata Mi cuerpo no se abasta Si estamos en la película Todas las baby pareando en la pared Nos entendemos, estamos en las mismas notas Vamos a fumar, yo traje la que arrebata Mi cuerpo no se abasta La gente mira cuando nos ve llegar en alta La noche somos